¿Qué es el Instituto Balseiro y Centro Atómico? Vos integrás el Balseiro y Centro Atómico. ¿Hay una diferencia entre la gente de uno y otro? No, entre la gente no, pero las actividades sí. El Instituto Balseiro es la rama académica del Centro Atómico y es uno de los tres institutos de formación de recursos humanos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 55 firma un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo para la creación del Instituto de Física de San Carlos de Bariloche. Así se llamaba en ese entonces. En el año 62, luego del fallecimiento de su primer director, que fue el doctor José Antonio Balseiro, ese instituto pasa a llamarse Instituto Balseiro. cuenta con tres carreras de grado, la licenciatura en física, la ingeniería nuclear y la ingeniería mecánica, y varias carreras de posgrado, una especialización, tres maestrías y tres doctorados, y tiene pensado incorporar nuevas carreras de grado tanto como de posgrado, y es la rama universitaria, donde estudiamos, aprendemos la ingeniería nuclear, la física básica y la aplicada, la ingeniería mecánica, y con sus posteriores posgrados, y eso luego se aplica en los laboratorios del Centro Atómico Bariloche, que es un gran laboratorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la pregunta es incómoda, pero ¿hay una pica entre las burocracias de un lugar y las del otro? Hay burocracia, son dos instituciones estatales, entonces hay burocracia. ¿River y Boca no? No, para nada, porque lo que se llegó después de mucho tiempo, y esto no fue fácil, a saberse y a entenderse la combinación tan especial que hay entre la parte académica y los laboratorios de producción. Y me refiero a la producción, no a producción de cosas tangibles y comerciales, sino a la producción de ciencia, la producción de tecnología, de conocimiento. Esos laboratorios fueron siempre, desde sus comienzos, alimentados por la academia, por alumnos haciendo trabajos de grado y de posgrado en los laboratorios, y a su vez el Instituto Balseiro fue siempre alimentado por sus profesores, que somos trabajadores del Centro Atómico. Es decir, del laboratorio vamos a dar clases al Instituto, y del Instituto van nuestros alumnos, vienen a trabajar con nosotros, a la par nuestra, se reciben, luego forman parte de los laboratorios, y generan este producto que es el conocimiento. Así que es una sinergia, es un movimiento continuo que realimenta a ambas partes. Así que no puede haber, no es concebible como en algún momento se vivió una... Como una cosa... Competencia. Sí, competitiva, para nada. Es competitiva en el buen sentido, es un círculo virtuoso que se realimenta, y eso hay que verlo simplemente mirando hoy lo que es el Centro Atómico y la CONEA, realimentada por sus institutos de formación. Hoy es la CONEA lo que es, gracias a toda la gente que ella misma formó a través de sus institutos. La CONAE no tiene nada que ver con este lugar físico. Bueno, podemos aclarar, ya que estamos que muchas veces CONAE y CONEA suenan muy parecido. CONAE es la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, es la que está encargada de llevar adelante el Plan Espacial Argentino, con cohetes, con satélites, con seguimiento de satélites, con el análisis del producto de los satélites, que es el conocimiento de nuestra tierra, de nuestros mares, de nuestra tierra argentina. La CONEA, por otro lado, es la Comisión Nacional de Energía Atómica. En las últimas dos letras está cambiada. Y es aquella de las instituciones nacionales dedicada principalmente a la energía nuclear y también a otras ramas de la física. En realidad, a todas las ramas de la física y del conocimiento. Hoy, en el Instituto Balseiro Centro Atómico, ¿qué cantidad de gente se maneja aproximadamente? Y estamos por encima de las mil personas, bastante más de mil personas, entre todos los tipos de contratación y nombramientos y alumnos, estaríamos llegando a las mil 600, mil 800 personas. Porque además de científicos, hay muchos técnicos también, ¿no? Hay científicos, hay técnicos, hay tecnólogos, hay alumnos, hay profesores contratados, hay... bueno, en este momento estamos en un edificio que hace muy poco ha sido inaugurado y donde un piso arriba tenemos todavía una sala en construcción así que también hay personal de obras, técnicos de obras que están terminando estos edificios. Así que el movimiento hoy en el Centro Atómico hubiera sido impensable 10 años atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!